¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén recontra, recontra bien. Como podrán ver, aquí abajito en el título, hoy les traigo un tag y es el tag de la mamá. La verdad que este tag me gustó muchísimo hacerlo, ya que tiene unas preguntas muy chéveres y la verdad que me gustaría contestarlas. Y pues antes de comenzar les quería decir que este video es una colaboración con una mamita hermosa que hace mucho tiempo le he estado siguiendo su canal. Bueno, ella es mamá primeriza como yo, más o menos tiene una bebita de 8 meses y acaba de abrir su canal de maternidad. Probablemente algunos de ustedes ya la conocerán, ella se llama Bárbara. Y pues para las personitas que no la conocen, aquí voy a dejar un videito de ella. Hola a todos los suscriptores del canal de mi amiga Rachel, la super mamá. Mi nombre es Bárbara y ella es mi hija Abril. Les invito a que puedan pasarse por mi canal en donde vamos a estar haciendo una colaboración de este mismo tag de la mamá, pero es nuestra versión. Así que los espero por allá por mi canal que es Qué Bárbara, en donde voy a compartir siempre con ustedes cosas acerca de mi estilo de vida como mamá joven, tips y trucos que me han servido a mí en la maternidad y muchísimas cosas más. Así que los espero por allá. ¡Chao! Bueno chicas, este tag son de 20 preguntas, pero yo voy a responder solamente algunas que me gustaron más. Así que vamos a comenzar con la primera. Tengo un hijito, él se llama Noah y tiene dos añitos y dos meses. Definitivamente hay muchos momentos donde yo me siento orgullosa de mi bebé y también yo me siento orgullosa como mamá, pero hay un día especial, un día especial que yo recuerdo muy bien. Yo le estaba enseñando a mi hijo los nombres de las figuras, ya él me las sabe muy bien, pero el tiempo de que mi hijo no hablaba todavía nada, ese tiempo yo le enseñaba igual las figuras, le decía, dame el corazón, dame el diamante, dame la estrella, y él me lo daba. Poco a poco así, él fue aprendiendo. Entonces de un momento a otro, y les digo de un momento a otro porque de verdad, los bebés de un momento a otro, de un día para otro, ellos te aprenden nuevas cosas, y es verdad. Ese día me acuerdo que fue una mañana, aquí en su cuarto, agarró esa rompecabezas que yo le estaba enseñando las figuras, y me comenzó a nombrar todas. Y me las nombraba así como yo le enseñaba, porque yo a veces soy así como media loca, digamos así, le doy mucha motivación a mi bebé, por ejemplo, le decía, ¡Eso es corazón! Y me lo ponía aquí en mi pecho, ¡corazón, corazón! ¡Uy, yeah! La verdad que es gracioso como le enseño a mi hijo, pero es que es mi manera de enseñarle para que él se motiva. Y bueno, ese fue el día como marcado para mí, que me sentí así muy, muy orgullosa. Bueno, definitivamente esos momentos son cuando me va a venir mi menstruación. Ya me están dando síntomas, y los síntomas de flojera, los síntomas de que no tengo ganas de cocinar, los síntomas que quisiera estar solamente en la cama todo el día. La verdad que a mí sí me afecta muchísimo la menstruación. Hasta de mal humor me pongo. Obviamente tengo que respirar profundo y tranquilizarme, y vencer todo eso, porque pues tengo un bebito. Pero la verdad que esos días sí es de mucha frustración para mí, porque justo mi bebé no quiere que yo esté sentada, llora si me echo, me levanta. Justo esos días es donde mi hijo quiere más atención. Bueno, antes de responder esta pregunta, yo quiero ser muy sincera con ustedes, y también quiero que respeten mi respuesta. Cada mamá tiene su forma de criar a sus hijos, y pues, ok. Definitivamente, para mí, tirar correazos, manotazos, cachetadas en la cara, jalones de pelo, jalones de patilla, o tirarle cualquier cosa a un hijo, yo estoy 100% segura que yo jamás lo voy a hacer. La verdad que con esas cosas no estoy de acuerdo. Y la forma como yo le corrijo es diciéndole una frase que él la tiene muy marcada, así, muy marcada, no se salió así de mí un día, y es como que él cada vez que escucha esa frase, como que, ok mamá. Y la frase es, no más. Pero muy seria, le digo, no más. Esa frase no siempre se la digo, porque si la digo todo el tiempo, él ya no me va a hacer caso. También una vez, dos veces, intenté hacerle el time out, que es colocarlo en una esquina, o en su cuarto, o en cualquier lugar, por unos minutos. La verdad que Noa no le hace caso, se levanta de donde yo lo siento, así que no me funciona. ¿Y por qué les voy a mentir, chicas? Mi bebito ya probó su palmadita en el potito, o en el traserito. No me gusta pegarle en ninguna parte del cuerpo que no sea en el potito. La verdad que eso le quedó muy marcado. Ese día, obviamente, que no le tiró un manotazo, o que hasta que no pueda pararse, obviamente jamás haría eso. Pero al menos quería, pues, que sienta, que sienta que de verdad lo que está haciendo está mal. La verdad que ya un tiempito que no le cae su nalgadita, no se lo estaba mereciendo. Pero sobre todo, chicas, la verdad que esa frase de no más, lo tiene muy marcado Noa, así que ahora es suficiente eso. La verdad que nuestro bebé ha sido una gran bendición para nuestro matrimonio, porque antes de salir embarazada, nosotros teníamos muchas diferencias. La verdad que discutíamos mucho. Hasta porque una mosca volaba, nosotros discutíamos. Así que desde que salí embarazada, la verdad que todo eso cambió. Ahora, más que nunca, ahora que está grandecito, nosotros pensamos muy bien antes de discutir, porque ahora tenemos que respetar a un bebito que está aquí en casa, mirando todo, aprendiendo todo. O sea, definitivamente tenemos muchísimo cuidado en discutir delante de nuestro bebé. Y antes de discutir, mejor decidimos en hablar y en tranquilizarnos, porque la verdad que, como les digo, tenemos que respetar a nuestro bebé, pues, ¿no? Que está mirando todo. Y pues definitivamente sí, se ha cambiado muchísimo nuestra relación para bien. Yo creo que sí, a veces, con algunas frases. Ahora vas a ver, ahora vas a ver. Hay dos lugares menos favoritos donde yo no puedo ir con Noah. Es el cine y el supermercado. Siempre me hace berrinche, está llorando, está aburrido, quiere caminar, quiere correr. No, es un desastre. Así que en esos lugares, la verdad, trato de no llevarlo mucho, porque... ¡Me estresa! Definitivamente corrector para las ojeras, que tengo muchas. La verdad que no he probado los dos. Cuando era más chiquito y lo podía cargar, siempre me bañaba con él en la regadera o ducha. Pero donde yo veo que él más disfruta definitivamente es en la tina, pues, ¿no? Ahí le puedo poner sus juguetes, le puedo poner burbujas. Y pues la verdad que ahí lo disfruta más, así que prefiero tina. Pues no, no. Hasta ahora no he regresado a mi peso de antes. Pero como algunas personas saben, estoy ahí dándole duro, duro, duro a los ejercicios, a tratar de comer saludable. Y pues estoy muy entusiasmada con la pérdida de peso. Bueno, obviamente yo como mamá siempre voy a querer todo lo mejor para él. Y siempre lo voy a inculcar que vaya para los estudios. Yo creo que como mamá queremos que nuestro hijo sea doctor, que sea de la NASA o no sé de dónde. Pero a las finales ellos tienen la decisión. Y pues yo como mamá tengo que apoyar eso. El programa que no me gusta, que nunca me ha gustado, es Mickey Mouse. Es porque mi suegra le enseñó también a mirar Mickey Mouse. Porque por mí, yo creo que nunca le hubiera enseñado ese programa. Tanto odio a Mickey Mouse que en su cumpleaños de dos años le hice un pastel o una torta de la cara de Mickey Mouse. Yo creo que ahora usar pañales de tela es un lujo y no una necesidad como antes. Yo opto por los pañales desechables, ¿no? Para mí es más práctico, no tengo que estar lavando. Así que gracias a Dios tenemos la posibilidad de comprar pañales. Y es lo que yo prefiero. Cuando en las madrugadas tengo ganas de hacer pipí y estoy caminando en la oscuridad y que me chanco el pie con un juguete que le pateo con el pie descalzo. Ya se imaginarán el dolor. En esos momentos, aparte de querer agarrar ese juguete y tirárselo a la basura, me acuerdo de que soy mamá. Bueno, eso fue todas las preguntitas del TAC. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like y si no estás suscrito a mi canal y eres nueva por aquí, te invito con mucho, mucho cariño a que te suscribas. Aquí hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Ahí aprieta el botón para que no te pierdas ningún videito mío. Obviamente, si te gusta alguito este canal. Y no se olviden, chicas, de pasar por el canal de Bárbara. Aquí en la cajita de información voy a dejar el link de su video directo para que ustedes vayan y la visiten. Y eso es todo, chicas. Conmigo será hasta un próximo video. Dios me lo bendiga a cada una de ustedes. Bye.